Lo que pasó, un autobús lleno de turistas hispanos y japoneses se estrelló en Pensilvania ayer. Fue un caos lo que ocurrió. Cinco muertos, 60 heridos, dos de ellos se debaten entre la vida y la muerte. Esto pasó en un tramo montañoso y rural poco antes de las cuatro de la madrugada. Miren cómo quedó la escena. El autobús procedente de Nueva York se dirigía a Cincinnati cuando se volcó, provocando un choque en cadena. La carretera estuvo cerrada durante horas y ahora las autoridades investigan el desastre. Brasil comenzó el año nuevo de luto con la muerte del cantante Juliano César, tras sufrir un infarto fulminante en pleno escenario y en pleno concierto en el estado.